Por otro lado, el vocero de Home Depot, Roberto Vázquez Cano, en una entrevista con Otimex, indicó que la compañía tiene planeado abrir al menos cinco tiendas en nuestro país. De hecho, ya se lo había contado Ricardo Saldívar, en una entrevista que le hice hace poco en Imagen, y aquí se lo comenté en Excelsior Televisión, pues ya había dicho que estarían pensando que en 2016 mantendrían este ritmo de aperturas. Le ha ido muy bien a Home Depot, de hecho ha tenido crecimientos sustantivos trimestre a trimestre, prácticamente desde hace casi cinco años, en donde van creciendo de manera sostenida. Lo mismo ocurrió en los Estados Unidos, en donde la recuperación del consumo, pues ha logrado finalmente que se mantengan estos niveles de crecimiento, y sobre todo, me decía Ricardo Saldívar, el presidente de Home Depot aquí en México, es visto con buenos ojos el mercado mexicano, sobre todo como un foco de crecimiento que ha estado entregando buenos resultados. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.